Contraloría General interviene en el caso de Viva Air. Frente a la crisis generada por la cancelación de cientos de vuelos por parte de la aerolínea Viva Air, el Contralor General de la República le hizo un llamado al Gobierno Nacional. Edgar Ramírez, de la agencia de noticias RPTV, nos dice qué dijo el organismo de control. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Tras la cancelación de cientos de vuelos por parte de la aerolínea Viva Air en diferentes aeropuertos del país que afectaron a más de un millón de usuarios, no solamente en Colombia, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, le solicitó al Gobierno Nacional a que le responda a los afectados. Resulta que ahora dicen que no hay la manera o la forma de responderles. Parece que la aeronáutica, la superintendencia, el ministerio y demás personas en general, el Estado, sea cual sea, tiene que asumir la responsabilidad de determinarle y decirle a la gente qué ha pasado en esta situación. El Contralor también pidió que se implementen medidas transitorias para aliviar la crisis que atraviesa el sector aeronáutico, las cuales serán vigiladas por el organismo de control. Nosotros nos comprometimos a realizar un seguimiento permanente a las mesas de trabajo que se van a hacer para mirar si lo que se va a aprobar es la unión entre esta aerolínea y Avianca o si se va a tomar una medida transitoria para garantizar en alianzas con otras aerolíneas que efectivamente las personas no pierdan el recurso que invirtieron. La idea de Vivair es poder integrarse a la aerolínea Avianca para mantener su operación. No obstante, este proceso está siendo analizado por esta empresa y las autoridades competentes. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.